y bueno el día de hoy saltaba la noticia de que el psg está siendo investigado por haber presionado a france fútbol para que le dieran el balón de oro a lionel messi en el 2021 recordemos que ese balón de oro messi lo ganó dejando en segundo lugar a lewandowski quien a ese momento generó muchísima polémica ya que el polaco también había hecho méritos suficientes para ganarlo y el día de hoy salta la noticia en medios franceses importantes de que el psg y el que la ifig están siendo investigados medios como le monde el equipo donde dicen que el equipo parisino habría presionado a la revista france fútbol para que le dieran el balón de oro a lionel messi ya que según dicen pascal ferré un ex redactor jefe de france fútbol y encargado de la organización del balón de oro habría disfrutado de ventajas entre el 2020 y 2021 por parte de los parisinos y todos esos regalos que habría recibido se habrían hecho con el objetivo de hacer un lobby en torno al balón de oro de messi y bueno así como les digo ese año fue un balón de oro que causó muchísima polémica ya que lewandowski había hecho un año muy bueno marcando una cantidad increíble de goles el polaco marcó 69 goles y ganó la supercopa de alemania y la bundesliga y messi ese año ganó la copa del rey con el barça y su primer título con la selección argentina que fue la copa américa que pareció ser el título que más inclinó la balanza a favor del argentino para llevarse ese balón de oro así que bueno es una polémica que recién está iniciando veremos qué informaciones nuevas salen en los próximos días